¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocínate. Hoy os traigo la receta de un snack delicioso, crujiente y saludable. Y la puedes hacer en dos versiones, con parmesano o con pimentón, como más te guste. Esta receta se la dedico a Joseba, que cuando le conté la receta se le hacía la boca agua. Y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción. Dale a like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios si te gusta más con parmesano o con pimentón. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta receta tan solo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Brócoli, aceite de oliva virgen, parmesano y sal. Vamos a empezar cortando el brócoli en pequeños arbolitos. A continuación ponemos agua a hervir y cuando lo haya hecho añadimos sal y echamos el brócoli a cocer durante siete minutos exactamente, ni uno más ni uno menos. Y ahora veréis por qué. Mientras se cuece el brócoli ponemos papel de horno en la bandeja y lo untamos con un poquito de aceite de oliva. Ahora vamos a poner los arbolitos que hemos cortado sobre la bandeja del horno y con el culo de un vaso ancho vamos a presionar el brócoli hasta que se quede totalmente aplastado. Por eso eran los siete minutos de cocción porque tiene que estar lo suficientemente blando para poder aplastarlo pero no mucho para que no se deshaga. Y a continuación vamos a echar un poco de aceite de oliva y rallamos el parmesano. Y lo vamos a llevar al horno previamente precalentado a 200 grados durante 25 minutos. También se puede hacer en air fryer o frigorífico de aire, como lo queráis llamar, durante 15 minutos. Y mirad qué aspecto tienen estos chips de brócoli. Además mirad qué crujientes. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta de este original Hernán. ¡Hasta la próxima!